Según datos de la Policía Nacional en la ciudad de Estelí, el 70% de los jóvenes se han integrado al deporte, otros estudian carreras técnicas y universitarias. Esto ha permitido que se alejen de las drogas, una decisión que también ha mejorado el entorno familiar. Entonces este menor va a vivir en paz, va a tener un futuro mejor, va a vivir, se va a recrear, va a tener su trabajo y va a salir adelante y va a estudiar. Vamos dándole seguimiento al plan con actividades lúdicas, con ligas deportivas, los talleres vivenciales que realizamos en los centros educativos y también lo estamos realizando con los padres de familia. Los cambios han sido buenos en la comunicación y confianza entre padre e hijo. Ha sido parte del esfuerzo que lleva a cabo el Ministerio de Educación, Juventud Sandinista y autoridades. Nosotros estamos brindando charlas, lo que es el embarazo de la adolescencia, el uso de sustancias que no son prohibidas para menores y de esa manera nosotros estamos dando ese acompañamiento a cada uno de los padres. Ahí donde está la Juventud Sandinista, llegando más fuerte, más a la esquina de los barrios, más a la cuadra, más al chaval que está ahí de chorchinela con los grupos. En este encuentro se dieron a conocer diferentes tareas y estrategias que los docentes lo estarán orientando en las aulas de clases. En este live con cámara de Kert Lasso, Jairo Leyva, Crónica TN8.